El mundo de las criptomonedas ha estado un poco turbulento, especialmente en los últimos par de días. Vamos a ver un poco a qué se debe y qué podemos esperar acerca de esto. Además, vamos a ver un poco acerca de la minería de criptomonedas y cómo la compañía fabricante de máquinas de minería de Bitcoin ha sido afectada por un problema interno de esta compañía. Soy Enel Rojas y esto es CryptoReds. Antes de empezar, me gustaría hacerles claro que esta es simplemente una de las varias herramientas educacionales que deberían ustedes tomar en cuenta antes de meterse en este mundo de las criptomonedas. Por favor, nunca metan más dinero al que estén dispuestos a perder porque las criptomonedas son muy volátiles, como ya un poco de las personas han estado viendo en estos días y no quisiera que ustedes perdieran dinero con eso. Entonces, con eso vamos a dar inicio. Vemos entonces que el Bitcoin ha bajado un 13% en los últimos 7 días y al igual que varias otras de las criptomonedas, cuando el Bitcoin cae usualmente se trae a todas las criptomonedas con esto. Entonces, en el caso de Bitcoin lo tenemos ahora a $31,300 dólares aproximadamente. Vemos en las últimas dos semanas que a mediados de enero llegamos a los $40,000 y desde entonces hemos ido cayendo un poco. Hace una semana tocamos los $29,000, volvió un poco a subir y ahora tocamos un par de veces debajo de los $30,000 dólares y parece que está volviendo a subir. Entonces, si llegamos a bajar de los $29,000 dólares, me parece que seguiríamos como hasta los $27,000 o $24,000 dólares dependiendo de dónde esté más fuerte ese soporte. Entonces, honestamente, esto es algo que yo pensaría que es normal en el caso de las criptomonedas porque primero son muy volátiles y además, si nosotros vemos en los últimos meses, vean aquí que estábamos finales de octubre, en los últimos, digamos, los cuatro meses. Entonces, hace cuatro meses estábamos en $10,000 dólares y cuatro meses y en la actualidad llegamos a $40,000. Aún seguimos tres veces más, digamos, con el precio triplicado con respecto a hace tres meses. Entonces, honestamente, yo creo que una corrección es relativamente sana para ver si acaso seguimos con el mercado alcista o si, por otro lado, nos devolvemos a un mercado bajista. Nadie sabe, pero siempre hay que tener las opciones abiertas. Y sí, volviendo o siguiendo con el tema, ese puede ser un momento de la verdad para Bitcoin en caso que se vaya a caer de los $29,000, $30,000 dólares, porque es ciertamente un momento clave para Bitcoin. Y la verdad es que ustedes, si no se sienten como con mucha confianza quizá en que pueden aguantar una pérdida, entonces mejor no hagan trading porque honestamente eso puede dejarlos un poquitillo mal parados. Algo muy curioso que se dio es que la empresa GameStop tuvo una ganancia del 700% quincenal, porque al parecer esa acción valía como, ya ni me acuerdo, valía pocos dólares y después reventó impresionantemente casi que como las criptomonedas. Eso fue más que todo por una pelea entre los, como le llaman, los toros de Wall Street y algunas otras personas que más bien le tenían un short a GameStop, o sea que le apostaban a que bajara. Entonces está pareciéndose mucho al mercado de las criptomonedas esto. Bueno y cambiando un poco de tema, vamos a lo de las, a lo de la minería. Entonces Bitmain afirma que las ventas de las plataformas de Bitcoin, o sea los mineros, no se verán afectadas por la salida del CEO. Entonces para los que no saben, Bitmain es básicamente la empresa más grande fabricante de minas o de mineros, como quieran llamarle, en el mundo desde hace ya bastante tiempo. Ellos son los que dominan por mucho la fabricación de los ASICs para poder minar Bitcoin. Y el ex CEO y presidente, Jihan Wu, básicamente salió. Entonces esto se da cuando, desde hace ya varios meses, el otro cofundador, Mikre Zan, si es que lo estoy pronunciando bien, tuvo un pleito con Jihan Wu. Entonces, en una dramática saga en la que los dos cofundadores de Bitmain, Mikre Zan y Jihan Wu, intentaron destituirse mutuamente del liderazgo de la compañía, Zan detuvo temporalmente una subsidiaria de Shenzhen de enviar productos a los clientes. Entonces, en esa pelea que tenían entre los dos, los clientes ya ni siquiera podían comprar. El 27 de enero, o sea hoy, horas después de que Jihan Wu dejara amistosamente la compañía, después de comprar 600 millones de dólares en acciones de Zan y los otros accionistas, el equipo detrás del producto estrella de Bitmain, Antminer, emitió un comunicado en el que decía a los clientes que esperaran la normalidad. Dice, Antminer está aquí para informarle que la entrega de productos y servicios de ventas no se verán afectados por los cambios internos de Bitmain. Nuestra política de ventas para los clientes permanece sin cambios y todos los contratos firmados continuarán cumpliendo con los términos y condiciones. Entonces, pues sí, al parecer, si ustedes quieren seguir comprando minas en Bitmain, podrían hacerlo. Aunque honestamente, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo personalmente he comprado minas ahí y si ustedes se van a la página, ni siquiera hay para comprarlas de una vez. O sea, ustedes pagan ahora y se las entregan en agosto o septiembre de este año. Entonces, quién sabe si eso se estará normalizando, pero eso es un poco lo que ustedes pueden esperar. El tema de la minería es un tema muy complicado. A pesar de, aún si ustedes están con una electricidad bastante buena. Entonces, si esto es, sin embargo, si ustedes quieren meterse en el tema de la minería, yo les voy a dejar aquí un video acerca de una compañía de minería llamado SH Mining, en el que yo personalmente he tenido buenas experiencias con ellos. Pueden revisarlo a ver si es algo que a ustedes les interese. Y finalmente, un minero básicamente instala unas minas, unas plataformas de minería portátil en su BMW. Esto sí es, esto sí es bien radical. Dice, no estoy en el espacio cripto para ganar dinero rápido, pero tomaré el bono. Dijo Simon Byron, supongo que es el apellido. Entonces, dice, el entusiasta de criptomonedas, Simon Byron, ha sacado la minería de criptomonedas del garaje y la ha puesto en la carretera después de instalar una pequeña granja en el maletero de su automóvil. Aquí lo pueden ver. Dice, según el informe de Harvard Times, Byron compró un vehículo híbrido BMW i8 al por menor por aproximadamente 150 mil dólares. Y lo equipó con una pequeña plataforma de minería de criptomonedas que consta de seis tarjetas gráficas GeForce RTX 3080, que son relativamente nuevas, salieron hace pocos meses. El equipo funciona con una placa ASUS B250 Mining Expert. La placa madre es crucial porque es la que permite tener suficientes slots PCI Express para que uno pueda conectar todas esas tarjetas gráficas. Porque la mayoría de las tarjetas madre no tienen tantos slots para poder conectarlas. Y una fuente de alimentación Supernova 1600 T2. Sumo que serían 1600 watts. Entonces, muy bien. Aparentemente el equipo es capaz de minar Bitcoin y Ether. Esto yo lo pongo seriamente en duda. Porque las tarjetas de video, las GPUs, no le hacen ni cosquillas a Bitcoin. Desde hace ya varios años por el tema de los ASICs. Entonces, esto podría estar equivocado. La verdad yo estaría muy sorprendido si el minara Bitcoin. Sería un gran desperdicio. Muy posiblemente minara nada más Ether. Pero bueno, eso es lo que dice esta nota. Y dice que el Holder, Holder, con cdn va. Holder es básicamente un nombre como para los que compran y guardan o los que acumulan Bitcoin. Dice, y de hecho le puso a su placa de la matrícula del carro, le puso Holder, que es muy interesante. Y se supuestamente construyó todo el equipo él mismo para fastidiar a los gamers, a los jugadores de videojuegos y ganar dinero mientras viaja. Yo sé que en TikTok, donde también estoy posteando contenido muy frecuentemente, siempre que pongo algo relacionado a la minería, siempre ponen. Ah, es por su culpa que ya ahora perdemos la capacidad de comprar tarjetas de videojuegos, tarjetas gráficas. Ah, es por ustedes que ya lo encarecieron todo. Bueno, ahí está. Seguramente ellos no van a estar muy contentos con esta noticia, pero es lo que es. Bueno, eso sería todo por hoy. Tenga mucho cuidado con el tema del precio. Nunca tomen decisiones apresuradas. Disfruten el viaje. Soy Daniel Rojas con CryptoReds y que pasen un excelente día.